En torno, a las 4 de la tarde, tu programa favorito, por TV Cable, en torno Realmente agradecerte, ayer estuvo con nosotros participando aquí acompañando a nuestra reina, la llame primera Entonces, pues seguimos regustando y la despedimos con un aplauso obedeciéndole su presencia Muchas gracias 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 Para poder participar en esta expogán, para allá, nuestra reina, que la expogán de 2015, sin duda, y de la no, nuestra exposición y nuestra Feria de la Piña. Agradecerle la presencia de todos ustedes, agradecerle a la familia de Dayán, que también, Don Ray y su esposa, que amablemente sus padres nos han apoyado. Realmente vamos a hacer ahí un evento, quería agradecer la presencia de las autoridades, que han ganado realmente a esta feria. Hoy, en esta segunda cabalgata, tuvimos el respaldo de muchos compañeros montadores de la región de aquí de la Cuenca, Papaloapan, de Dobladero, y de la Margen Derecha, acá del Río Papal. Papaloapan, de Isla, sin duda, con Germán, que ahí con mi amigo Casarín, con sus caballos bailarines. Y realmente le agradecemos todo el realce que le dan a esta organización ganadera, y que sin duda vamos a tratar de ir fortaleciendo cada vez más, y que los que nos sigan, pues también le den un realce gracias a este gran sector aquí en Loma Bonita, que siempre hemos estado manifestando. Ahora es uno de los más fuertes para poder, para el Víctor, y aquí de la mamá de esta reina tan bonita que tenemos. ¡Gracias! 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 Aquí a Dayán, señorita Dayán Siliceo Rivera, nuestra reina de la Exlogan 2015, a la que vamos, y agradecerle a todos los cambios, definitivamente el realce que nos dio a esta feria, a esta exlogan, en los paseos, en toda la cabalgata, y agradecerle infinitamente que a pesar de su corta edad, como dicen, nos haya engalanado con toda su belleza y con todo el gusto. El señor Víctor Siliceo Rosas, padre de la reina, por ahí Víctor, de la reina, este, de la verdad. Por habernos apoyado, gracias por todo el respaldo, Víctor, gracias. Así que, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, la reina, gracias, este, don Raimundo, por todo el respaldo, gracias por el apoyo, que junto con, parte del respaldo de las autoridades, pues hoy tenemos un recinto que se ocupó para la coronación de la reina, y que con todo el respaldo, agradecerle, doctora, agradecer su participación, muchas gracias. Gracias. Este evento, por parte de esta sesión ganadera, y que sin duda, con el respaldo de todos ustedes, sentimos la seguridad de nuestra ciudadanía, para que quede toda la historia, agradecerle, como alante, definitivamente, el respaldo de la policía estatal, ha sido siempre una aliada importante, de los productores, y le agradecemos todo el respaldo, y la presencia de ustedes, y le pedimos, que lo sigan haciendo, gracias, 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 y le agradecemos, infinitamente, agradecidos de todo el respaldo, que nos dieron, al evento de esta, Expocan 2015. Soy Eladio Acosta, Palafox, y su grupo de Apasón, pues aquí con Daniel, que también le agradecemos, que en la coronación de Dayan, nos hicieron un festival, muy importante de Fandango, y agradecerle a Daniel, ahí en tu nombre, y dile a tu padre, que le agradecemos infinitamente, todo el respaldo, que tenía la oportunidad, de participar en la exposición, de Ilan Ilan, canceló su salida, de Ilan Ilan, por venir con nosotros, eso, infinitamente, infinitamente agradecido, gracias, gracias, la participación de Germán, en las cabalgatas, y hoy, como una nueva faceta, en la actividad económica, lo tenemos aquí presente, como un expositor, de nuestra región, aquí con la nueva generación, de los Matamoros, gracias, gracias, gracias a tu padre, porque siga, ahí estamos, realmente, agradecerle, eso trajo, su participación con nosotros, y sin duda, la alegría, que le dan los niños, por su primera experiencia, de montar un poni, y quisiera pedirle, aquí al licenciado Copto, este, que nos, clausurar, el acto, el gran honor, de tener, de estar aquí con ustedes, Dayan, la reina, de la, expoferia, de la ganadera, de aquí, de Loma Bonita, y pues agradecerle, decirles que, es un gran sector, el tema de la ganadería, en Loma, que es parte importante, yo creo que, de la actividad económica, de Loma, tanto la agricultura, como la ganadería, pues forman parte, esencial, de lo que es nuestro pueblo, agradecerle a todos y cada uno de ustedes, el esfuerzo, el trabajo que han hecho, el que estar, diariamente, en sus, en sus campos, en sus ranchos, a las cuatro, cinco de la mañana, o a lo mejor hasta, antes, para poder, tener, pues, ya sea, en el tema del, del ganado, pues a lo mejor la carne, en el tema, de quienes se dedican a la producción de leche, pues ya en la ordeña, y, pues bueno, también, aquí aunque son ganaderos, también son agricultores, y están, en ese cultivo, en esa, en esa, gran, fruta, que nos da la identidad, en Loma Bonita, eh, agradecerle, bueno, a todos y cada uno de ustedes, y obviamente, pues a la, a la reina, a su familia, como ya lo escuchamos, todo lo, el trabajo, y todo el esfuerzo, que se ha venido haciendo, y siendo las 5.25 de la tarde, del día, domingo, clausuramos, los eventos de, de la ganadera, vamos a agradecerles a todos y a todos, y a todos ustedes, muchas gracias. Gracias.